Escucho decir en estos tiempos que mucha gente posiblemente está batallando, y sí, a lo mejor están batallando, pero a lo mejor es causa de las cinco decisiones que tomaron meses atrás, a lo mejor es causa de las cinco personas que se juntaron meses atrás, ¿cierto? A lo mejor esas personas que tú conoces, fíjate bien, tú estuviste en una presentación de oportunidad en su sala y dijeron que no a vida divina, y esas mismas personas están batallando ahorita, ¿por qué? Porque prefirieron las malas amistades, las amistades que toman licor, las amistades que te llevan a la fiesta, las amistades que estás haciendo un baile, las amistades del mitote, las amistades que no te dejan nada, y ahora es la consecuencia que en tiempos de dificultad y de crisis tú estás viviendo. Entonces, cuando las personas me dicen, mi líder, en estos tiempos, ¿cómo estás? Yo estoy bendecido, y en victoria, y me lo merezco, porque así le he dado casi cinco años sin descansar un solo día, entonces me merezco que en tiempos de crisis esté bien, porque es la consecuencia de lo que yo he hecho de cinco años atrás. Es lo mismo que te va a pasar a ti. En estos momentos tú debes de mantenerte concentrado, hacer que las cosas sucedan, realmente empujando y avanzando en tu proyecto, porque lo que tú decidas ahora, tú decides si hacerle caso a la televisión, tú decides si hacerle caso a lo que está sucediendo, o tú decides afirmarte hoy más que nunca en tu proyecto de vida divina, y la misma decisión que tú decidas, es la misma decisión que te va a dar la oportunidad de ver tu futuro en un mes, un año, dos años, realmente tú decides en este entrenamiento, si tú vas a ser el próximo diamante, no en la intención de serlo, sino en la acción de serlo. Gracias.